Me pondré vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Me fui llorando despacio, me fui llorando despacio, me fui llorando despacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!